Realmente estamos preparando ahora porque a las 20.30 damos comienzo al primer curso porque el mes de septiembre lo destinamos al RCP. ¿Está abierto a toda la comunidad? Sí, y también le invitamos a toda la comunidad, ¿no es cierto?, que se haga un lugarcito y que se anote en el cuartel todos los días miércoles de 20.30 a 22.30. Y, o sea, siempre necesita práctica, aparte del RCP fue cambiando mucho, pero lo que tendremos que aprender lo aprendemos y, o sea, ya podemos salir a actuar. Realmente, o sea, por eso es la importancia del RCP, porque hay que agarrarlo a tiempo a la persona. Entonces, una persona agarrada a tiempo puede ser de la comunidad, no un bombero, porque un bombero llega cuando ya pasó todo. Entonces, por eso nosotros hacemos hincapié en que la persona debe aprender del RCP porque es el momento de salvarle la vida, es cuando la persona cae, que le llamamos nosotros al piso súbitamente, y ahí es el momento de hacerle el RCP. Nosotros le damos instrucciones a las maestras, después empleados de fábricas, policías, distintos cursos, ¿no es cierto?, que van un poquito más allá que el RCP, que es fractura, quemadura, manejo de extintores, evacuación, y entonces se apuntó más a los maestros y todo eso. Entonces, algo más básico para que todos aprendan que es el RCP. ¿Qué tienen los elementos necesarios para practicar? Sí, nosotros desde que se armó esto de capacitación, se fue comprando todo lo que necesitábamos, y bueno, compramos los torsos, tenemos los equipos para proyectar, y bueno, vamos mejorando día a día. Nosotros se armó el aula y queremos brindarle a la gente un poco todo lo que ellos nos ayudan, una manera de devolverle, ¿no es cierto? Y hay un poco de todo, sí, pero por ahí siempre a las personas mayores les interesa un poquito más. La verdad que lo importante es salvar una vida, y a lo mejor también nos ampliamos un poquito de lo que es el RCP, a la desobstrucción de la vía aérea, en bebés, en personas un poquito más grandes. Entonces los chicos que suelen tener esos problemas, y bueno, los padres por ahí pueden salvar una vida a un chico, chico, con el solo hecho de saber desobstruir la vía aérea. Esto que está para la comunidad no tiene ningún costo, y entonces invitamos a todos, y lo importante es que algún día tengan la oportunidad de salvar una vida.